Él fotografía los cromosomas y los ordena en pareja y ahí forma lo que se llama el cariotipo. Pero cuando se dibujan estos cromosomas hablábamos del cariograma. Y aquí yo coloqué cariotipo y cariograma humano, ¿no es cierto? Entonces ahí están fotografiados. Lo otro que decíamos que, bueno, como que se doblan un poco estos cromosomas, en cambio acá se vienen estiraditos porque estos son dibujos. Por eso en la realidad son como flexibles estos cromosomas. Por eso que no aparecen tan estirados como en el dibujo. Entonces ahí hay un cariotipo que es el ordenamiento de los cromosomas, primero en pareja y por tamaño, y enumeración de estos cromosomas. Entonces en el caso de la especie humana recuerdan cuántos cromosomas forman el cariotipo humano o cuántos cromosomas tiene la especie humana. ¿Cuántos era? En todo caso ahí sale la respuesta. ¿Cuántos tenemos? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Ahora, fíjense ustedes, como decíamos, están ordenados en pareja. ¿Cuántas parejas son cuarenta y seis cromosomas? Matemática. Matemática simple. Veintitrés y veintitrés. Veintitrés pares, ¿no es cierto? O sea, si yo los ordeno, ya están ordenados en pares. Y los otros, recuerden, en el cariotipo están identificadas las parejas. ¿Ya? Y se ordenan, bueno, y hay grupos de cromosomas como aquí se nota más. Ya, pero en total son cuarenta y seis cromosomas. El cariotipo está conformado por cuarenta y seis, pero los ordenan en pares. Y a cada pareja le asignan un número, que en total son veintitrés pares de cromosomas. ¿Ya? Bueno, ya sabemos entonces que cada especie posee un número determinado de cromosomas. Tenemos un número determinado, ya sea la especie humana, no sé, por el perro, la oveja, en el álamo, en la planta de tomate, etcétera. ¿Ya? Y estos cromosomas, lo otro que no debemos olvidar, que lo vamos a mencionar aquí, son cromosomas lineales. El ADN está abierto. Ya, no es como en las células prokaryotas, que el ADN está cerrado de forma como anillos. Ya, en este caso, nosotros hablamos de cromosomas lineales, porque el ADN está abierto. Son ADN de cadena abierta. ¿Ya? Y, como decíamos, pueden ser ordenados en pares. ¿Por qué pueden ser ordenados en pares en las células? Porque cada cromosoma que hay en los individuos, en las células de los individuos, tiene uno que es similar. Y uno de esos también proviene del padre, y el otro de la pareja proviene de la mamá. Entonces, en el caso de la especie humana, ¿cuántos cromosomas nos proporciona el papá y cuánto nos proporciona la mamá? ¿Cuántos cromosomas nos proporciona la mamá? 23. 23 no aporta el padre, y 23 aporta la madre. Entonces, estos 23 y 23 se reúnen, y constituyen el total, ¿no es cierto?, de cromosomas de la especie. Y todos esos cromosomas, con sus características correspondientes, determinan, al final, cómo es el individuo en la especie. Entonces, el que nosotros seamos, que tengamos una cabeza, tronco, extremidades, ¿no es cierto?, sin poder en las manos, en los pies, nariz, boca abajo, etc. Todo eso está en este ADN que constituye estos 46 cromosomas en cada una de nuestras células. Y 23 cromosomas que aportó el papá, y otros 23 que aportó la mamá. Ahora, resulta que esos cromosomas, ¿no es cierto?, que yo los puedo ordenar en pares, y que provienen tantos del padre y tantos de la madre, yo les voy a llamar cromosomas homólogos. ¿Qué significa esto de homo? Ese término, ¿qué significa? Homolo, ah, perdón, ¿homo? ¿Se refiere a algo? ¿Perdón? Uno. No, no, homo en este caso, no, está confundiendo, chiquillo. Es similar, semejante, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cromosomas homólogos, hace referencia que son cromosomas similares, ¿ya? ¿Similares en qué? En el tamaño, en la forma, en los genes que aportan, y por lo tanto, en esas bandas que nosotros dijimos que se podían apreciar cuando teníamos los cromosomas, que es lo que mostraba acá la imagen. Entonces, los cromosomas a estos que forman este par, voy a usar este porque está más tiradito, estos son homólogos porque tienen, ¿no es cierto?, un tamaño similar, una forma, ¿a qué se refiere la forma en este caso? Que la ubicación del centrómero es más o menos la misma. Y por otro lado, el tipo de banda que tienen, también es la misma. ¿Qué significa eso? Que los mismos genes están ubicados, ¿no es cierto?, están en la misma ubicación tanto en el cromosoma paterno como en el materno, ¿ya? Entonces, ahora, vamos a hablar de los cromosomas homólogos. Ya, preguntas, preguntitas. A ver, ¿qué me dicen por el chat? Ya, preguntas. ¿Qué cosas han sido complicadas? ¿Qué cosas no se han entendido? Niños, me tienen que decir lo que no han entendido. Súper importante. Ya, veamos acá entonces, sigamos con los cromosomas homólogos. Bueno, esta imagen ya la habíamos visto, ¿qué es lo que muestra la imagen? ¿Cómo dice acá? ¿Qué muestra la imagen? Su número de cromosomas. ¿No es cierto?, en distintas especies. Y yo aquí agrego una pregunta, dice, ¿cuántos pares de cromosoma homólogo presenta el sapo? Para yo poder responder esto, ¿qué tengo que mirar? Para yo poder responder cuántos pares de cromosoma homólogo presenta el sapo, ¿qué tengo que mirar? Tengo que buscar acá, ¿dónde está no es cierto el sapo? Y ver la cantidad de cromosomas que tiene. Ya, ¿alguien me puede decir cuántos pares de cromosoma homólogo tiene el sapo? Por ejemplo, Tomás, por ejemplo, la compañera. Dice que 25, la mitad sería 12 y medio, pero... ¿Cómo? A ver, a ver, mire bien, mire bien. Tiene 26, ah, 26, perdón, porque se ve pequeño. 26, 27. Ahora, quiero que te fijes bien, ¿qué me puedes decir de los números? ¿Qué me puedes decir de todos los números? Tiene cromosomas que tiene cada especie, ¿no? Exacto. Y es el número de cromosomas de cada especie. Y yo, conociendo, si a mí me dan el número de cromosomas del gato, o del jacinto, que es una planta, con una flor bonita, yo puedo decir cuántos pares de cromosoma homólogo presenta. Por ejemplo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna duda? Ahora, a lo que yo me refería, si yo me fijo en esto, el número normal de cromosomas de la especie es par. Es par. Porque cada progenitor, cuando yo hablo progenitor, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Quiénes son los progenitores? Los papás. Los papás. Los padres. Muy bien. Los padres. ¿Ya? Cada progenitor, ¿no es cierto? Aporta con un juego de cromosomas. ¿Ya? Cada progenitor. a progenitores estos juegos de cromosomas, constituyen, ¿no es cierto?, el total de cromosomas de la especie. ¿Ya? ¿Listo? Llegamos entonces. Bueno, ya aquí, oh, no se borró acá esto. Lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar. Tenía que borrarse esto, y no se borró. Bueno, lo usé ayer y quedó ahí, no lo descarté. Ya. Veamos acá, tenemos entonces, ¿no es cierto?, aquí estamos hablando, estamos diciendo qué características tienen los cromosomas bolos. ¿No es cierto?, ¿no es cierto?, similares en la forma, lo que decíamos, y la forma se refiere a que ellos tienen el centrómero, que era esta región, ubicado, ¿no es cierto?, como en la misma parte del cromosoma. Entonces, este es cromosoma homólogo con este porque, por ejemplo, tienen la misma forma. Eso implica que tienen los brazos superiores más o menos al mismo tamaño, lo mismo en los inferiores. Segundo, bueno, eso está determinado por la posición del centrómero que es similar. Y tercero, ¿no es cierto?, estas bandas que tienen son las mismas y eso me indica que portan el mismo tipo de genes en esa misma ubicación. Todo eso lo hace ser cromosomas homólogos. ¿Ya? Ahora, lo otro que no debemos olvidar, en un paréntesis, cuando yo veo cromosomas, los cromosomas se ven duplicados. Por eso que aquí están, se muestran duplicados. ¿Ya? Bueno, ahora, cuando yo estudio una célula y estudio los cromosomas de esta, si esta célula tiene pares de cromosomas homólogos, se dice que esa célula es diploide. Puedo decir que la célula es diploide como puedo decir que su núcleo es diploide. ¿Ya? Entonces, aquellas células, ahora estoy hablando de las células, porque los cromosomas, ¿dónde los encuentro yo? De las células. Los cromosomas no están fuera de las células, los cromosomas están dentro de las células. ¿Ya? Entonces, cuando yo estudio células y esas células tienen el total de cromosomas y por lo tanto tienen pares de cromosomas homólogos, a esas células se les llama diploide. Ahora, cuando las células no tienen pares de cromosomas homólogos, falta un juego de cromosomas de ese par homólogo. ¿Ya? Entonces, y por lo tanto tienen la mitad de cromosomas de la especie, a esas células se les llaman haploide. Entonces, de todas las células que nosotros tenemos, que nosotros tenemos billones, ¿Ya? Considerando, van a haber células, la mayoría que tiene, ¿no es cierto?, el total de cromosomas de la especie, por lo tanto, los cromosomas de esas células yo las puedo ordenar en pareja porque cada cromosoma tiene su homólogo. Esas células son diploides. Pero, va a haber un pequeño grupo, por ejemplo, de células que no tienen la totalidad de cromosomas de la especie, por lo tanto, cada cromosoma en esas células no tiene su homólogo, a esas células yo las llamo haploides. Y la pregunta era, ¿qué células son haploides? por ejemplo, en la especie humana, si nos colocamos como ejemplo, ya, porque eso después lo vamos a extender a todas las especies que están formadas por células eucariotas, y ¿qué células son las que tienen, perdón, ¿qué células son haploides? Es decir, que tienen la mitad del número de cromosomas. Bueno, y aquí está, aquí sopla, entonces, las células que son diploides, que tienen la totalidad, por lo tanto, sus cromosomas, yo las puedo ordenar en paro, van a tener cuarenta y seis, y las que tienen, las que son haploides van a tener solo la mitad. Ahora, ¿qué células son haploides? Tienen solo la mitad, estas que nosotros llamamos reproductoras o gametos. ¿Cuáles son esas? En el hombre los espermios y en la mujer los llamados óvulos. Esas solo tienen la mitad. ¿Tiene sentido que eso sea así o no tiene sentido? ¿Tiene sentido que existan células que tengan solo la mitad y en este caso sea la reproductora específicamente? ¿Tiene sentido o no? Sí. ¿Por qué? Porque se tienen que juntar esas dos células y ahí formarían como una cuarenta y seis. y ahí formarían entonces cuando se unen estas células reproductoras en un proceso que se llama ¿se acuerdan cómo se llama el proceso en que se fusiona un óvulo y un espermatozoide? y ahí comienza la vida ¿cómo se llama ese proceso? Esa es la fecundación. Entonces cuando se fusiona un óvulo con un espermatozoide en la fecundación el resultado es una célula que es diploide porque se juntan veintitrés cromosomas y veintitrés cromosomas y ahí cada cromosoma tiene ahora su homólogo. ¿ya? Entonces cuando se produce la fecundación se va a formar una célula que es diploide y de esa célula diploide se van a formar todas las otras las otras células que conforman al organismo a nuestro organismo y en otros seres vivos también ¿ya? Ahora aquí hay otro concepto que yo coloqué abajo bueno este es circulito que no es un círculo en realidad hay falla el pulso cuando uno dibuja representa células entonces habla de células somáticas y células reproductoras ya este concepto se refiere cualquier célula del cuerpo cualquier célula del cuerpo que no es reproductora yo le llamo somática entonces ¿qué células de nuestro cuerpo por ejemplo me pueden nombrar ustedes que no sean las reproductoras cualquiera de las células que componen mi cuerpo que no son ni espermio en el hombre ni óvulo en la mujer cualquiera de las otras células que nosotros tenemos se llama se les llama en general en general células somáticas ¿ya? ¿qué células del cuerpo me pueden nombrar aparte de esta? ¿qué ejemplo de células somáticas me puede dar? ustedes conocen células del cuerpo así que me pueden nombrar células de más en séptimo en octavo en sexto le han nombrado células del cuerpo humano de más me pueden nombrar a ver ya ahí a registrar en el cajoncito de los recuerdos ¿qué células me pueden mencionar? ¿qué células tenemos del cuerpo? ¿qué células conforman el cuerpo? ¿de ver? o si no saben el nombre exacto díganme ah es de esta parte o de esta otra ¿ya? a ver por ejemplo vamos por dedocracia a ver por dedocracia Adriano ¿qué células del cuerpo conoce usted? ¿me puede nombrar alguna o que forme alguna parte alguna estructura que usted recuerde? ya pues ya pues si conocen que no les dé vergüenza y si no es así yo le voy a decir no es así es tal cosa ¿ya? la almendra Méndez ¿qué células o la almendra Peralta? ya niños si no les tiene que dar vergüenza o Anaís Anaís Vidal a ver vamos vamos si se puede no conocen ninguna célula del cuerpo Felipe Encina los glóbulos rojos exacto glóbulos rojos bien bravo super ya ¿qué otro qué otro glóbulos conocen aparte de los glóbulos rojos ¿dónde encontramos los glóbulos rojos? Alonso ¿dónde encontramos los glóbulos rojos? en la sangre en la sangre ¿y qué otro qué otro tipo de célula forma la sangre? Adriana dice en el chat los glóbulos blancos los glóbulos blancos super por lo tanto glóbulos rojos glóbulos blancos son células somáticas porque las las otras que existen si yo divido a mis células en dos grupos nomás voy a tener células reproductoras y todas las otras las voy a llamar somáticas entonces yo pedí que ustedes me nombraran somáticas ya ahora otra célula por ejemplo las neuronas ¿dónde encuentro neuronas? ¿qué parte del cuerpo está formada por neuronas? ¿o qué otro nombre reciben las neuronas? ¿de qué otra forma las puedo denominar? nunca había oído hablar de las neuronas no les creo Martín Álvarez las neuronas ¿de qué otra forma más se les llama? también son células de nuestro cuerpo también corresponden a células somáticas por eso les digo cualquier célula de mi cuerpo fíjense que tenemos 211 tipos distintos de células del cuerpo ya cualquier célula del cuerpo que no sea reproductora yo le voy a llamar somática cualquiera entonces para que anoten ejemplos de células somáticas a cuáles nombramos y lo voy a poner en la prueba a quién nombramos qué células somáticas nombramos como ejemplo a los glóbulos rojos y los blancos ¿no? blanco ya a las neuronas que son ¿cuáles células esas? las células nerviosas y las células nerviosas constituyen al sistema nervioso ojo aquí voy a agregar otra cosa el sistema nervioso también tiene otro tipo de células que también es muy importante que se llaman células gliales ya y esas también son células somáticas otra célula las células musculares ¿han oído hablar de las células musculares? células musculares ¿a quién forman las células musculares? a ver a los músculos obviamente ya también son células somáticas las células del hígado que se llaman hepatocito pero no me tenían que decir el hepatocito me tenían que decir células del hígado esas células del hígado también son células somáticas si las únicas que no son células que se llaman somáticas o que corresponden a las somáticas son las células reproductoras ahora si yo me fijo en cuanto al número de cromosomas de las reproductoras y de las somáticas las reproductoras ¿cuántos cromosomas tienen por ejemplo en la especie humana? 23 23 y por tener la mitad solamente ¿cómo se les llamaba? según el número de cromosomas células células haploides entonces las células reproductoras debido a la cantidad de cromosomas que tienen y por lo tanto no tienen pares de cromosomas oólogos esas son células haploides en cambio las células las células somáticas porque estas son las únicas células haploides que nosotros tenemos las únicas todas las otras células que existen en nuestro organismo son diploides entonces todas mis células somáticas todas las células restantes del cuerpo que no sean estas son diploides ya y lo otro antes que se me olvide la palabra soma significa cuerpo entonces cuando hablamos de células somáticas se refiere a las otras células del cuerpo que no son estas ya listo ya preguntas ahora necesito saber qué duda quedó porque aquí hemos incluido varios conceptos varios ¿cuáles son esos? el de célula primero el de cromosoma homólogo segundo el de célula diploide tercero el de célula ploide cuarto célula somática quinto célula reproductora o gameto entonces hoy día han aparecido conceptos nuevos por lo menos cinco entonces eso amerita estar leyendo esto y tener idea más o menos de lo que es ya preguntas necesito saber ya ya que hay una imagen entonces que me pone de ejemplo ya y me pone acá en una célula ploide o en un núcleo ploide tres cromosomas y en una célula o en un núcleo diploide tengo seis cromosomas ya supongamos que esta es la cantidad de cromosomas de una especie X ¿cuál es el número de cromosomas de esta especie? ¿cuál es el número de cromosomas de esta especie que yo estoy mostrando acá? o sea estoy mostrando la cantidad de cromosomas ¿cuál es el número de cromosomas de esta especie? ¿cuántos cromosomas tiene? uno dos tres cuatro cinco seis diez doce ¿cuántos tiene? aquí está la respuesta pero háblenme pequeño saltamontes porque el chat a mí se me pierde ¿quién fue? leí el chat pero no me fijé quién era el que estaba dando la respuesta Tomás ya Tomás dice seis ¿tienes razón Tomás o no? sí sí ¿no es cierto? tiene seis porque las células diploides tienen el total de cromosomas de la especie ¿ya? y en este caso ¿cuántos cromosomas tienen? las células diploides tienen si yo cuento porque cada uno de estos es un cromosoma seis uno dos tres cuatro cinco seis ahora lo que sí voy a hacer la salvedad que a diferencia con la diapo anterior aquí lo muestran duplicado en ese minuto en ese monito y aquí no lo están mostrando duplicado ¿ya? solo eso tengo que hacer la diferencia entonces las células diploides en esta especie van a tener tres cromosomas las haploides perdón y las diploides seis y vamos a ver más adelante que les vamos a asignar unas letras para determinar la diploidía y la haploidía en las células pero se lo vamos a ver después ¿ya? bueno y aquí yo puedo dibujar ¿no es cierto? las células por ejemplo la especie humana la célula diploide tiene un total de cuarenta y seis cromosomas si yo los ordeno en pares esos son veintitrés pares y la célula haploide tiene solo la mitad ¿cuánto es la mitad? ¿de cuarenta y seis? veintitrés y aquí no puedo tener pares recuerden que las células haploides que son las reproductoras no tienen su par de cromosomas homólogos y yo aquí pedía ejemplo ejemplo de células que sean diploides y ahí puedo poner la neurona las células del intestino las células del hígado las células de la piel como decíamos los adipocitos ¿alguien sabe quiénes son los adipocitos? son las células que forman la grasa esos son los adipocitos ¿y cuántos cromosomas tienen ellos? tienen cuarenta y seis por lo tanto tienen veintitrés pares y son diploides en cambio ¿cuáles son los ejemplos de células haploides que puedo nombrar? las células reproductoras son solo dos son los óvulos en la mujer y los espermios en el hombre y eso lo puedo extender a otras especies y miren acá ¿qué pido yo que hagan? que completen esta tabla donde yo coloqué aquí número de cromosomas de distintas especies pido que coloquen el número de cromosomas de las células que son diploides y el número de cromosomas de las células que son haploides porque todos estos individuos tienen células haploides la mayoría y un pequeño grupo de células que son diploides y un pequeño grupo de células que son haploides completemos el primero en el caso del cuye ¿qué es lo que es el cuye? ¿saben todo lo que es un cuye? un minuto más es como un ratoncito y de hecho estos son los cuyes es como cáncer pero peludo sí, hay unos bien peludo y emiten un gritito un gritito así bien característico ellos interactúan con uno y uno los puede tener de mascota ya las células haploides ¿cuántos cromosomas tienen en el cuye? 31 perdón las diploides diploides 62 en las diploides tenemos los dos juegos de cromosomas uno que aportó el padre y el otro que aportó la madre en cambio en las células que llamamos haploides tenemos solo un juego de cromosomas que puede ser o del padre o de la madre va a depender de la célula haploides ya ¿cuántos cromosomas tenemos entonces en las células que son haploides en el cuye? 32 ahora sí va el 31 ¿no? ahora sí yeah bien 31 cromosomas uno más en este caso el tomate el número de la especie es 24 sus células diploides tienen 24 ¿cuántos tienen sus células haploides? 12 12 ya y el resto lo completan ustedes ¿qué les parece? ya entonces ahora ¿cómo? no no me lo tienen que mandar lo que sí me pueden mandar ven que faltaron varias cosas ya aquí hay preguntas esto sáquenle fotos yo voy a subir la tabla y voy a subir a Classroom el a responder que no alcanzamos se la voy a subir también a Classroom ¿ya? y va a quedar como tarea para la próxima semana y la próxima semana ¿no es cierto? aclaramos las dudas y aquí están lo que estudiamos hoy esto no estudiamos no alcanzamos a ver los tipos de cromosomas pero lo dejamos para la otra clase ¿listo? y la tarea perdón complete la actividad de la clase esa era la tarea ya pregunte pregúntenos ¿puede subir el ¿cómo se llama? el PPT completo a Classroom para copiar la materia? yo les voy a pedir que vayan al canal porque si no el canal va a ser inútil bueno y hay harto trabajo y la idea es que mi idea de Classroom es subir apuntes guías y tareas nada más porque para eso está el canal y ahí está la explicación de lo que hemos visto ¿ya? ¿listo? ya que estén súper bien ojalá que hagan la tarea ojalá que para la otra semana tengan dudas y las podamos aclarar ¿ya? listo que estén súper bien chao 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 chao